¿Alguna vez has oído tú hablar de publicidad celestial? Hay mucha publicidad humana, constantemente estamos expuestos a todo tipo de publicidad. Y hay un texto en Proverbios 23, 23 que habla de esto, de publicidad celestial. Y es una oferta de baratillo para tu alma. Oye como el escritor divino lo puso. Compra la verdad y no la vendas, adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. En el versículo se ven tres partes. Una exhortación, compra la verdad. Una prohibición, no la vendas. Un beneficio triple, adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Es obvio del pasaje que se trata de una publicidad celestial. Así como los que hacen productos y los colocan en el mercado y le hacen publicidad para venderte, Dios tiene una publicidad celestial. No simplemente para venderte. El cielo procura beneficiarte de toda manera posible. Y entre ellas está el uso de la publicidad. Publicidad divina, publicidad santa, publicidad celestial. Oye como dice aquí, compra la verdad. Son pocas palabras de gran extensión y fácil de recordar. Compra la verdad, no la venda. Eso no se olvida nunca. Y Dios lo hace para que sea más fácil para grabarlo en nuestras almas. Y nosotros siempre estemos dispuestos de ser beneficiados por él. El asunto es ganar tu interés. Y como he dicho, pocas palabras y gran extensión. ¿Cuál es el producto? La verdad. ¿Y cuál es la idea? Que sea tuya. Que la verdad sea tuya. ¿Cuál verdad? Dios mismo, Cristo que sea de ti y para ti por siempre. La verdad es como el tiempo. El tiempo es uno solo, pero tiene muchísimos aspectos. La verdad también. Es una sola, pero con muchísimos aspectos. El Dios altísimo. Los cielos de los cielos no pueden contener su grandeza. Sin embargo, aquí condesciende. Él quiere negociar contigo. Y que tú adquieras lo más valioso que puede tener un ser humano en esta tierra. La verdad, Dios mismo. Ahora, ¿por qué dice que la venda? Porque es una donación en forma de venta. En otro lugar dice, si como a plata la buscare. La verdad. Es decir, que requiere un esfuerzo de tu parte. De la misma manera, cuando yo voy a comprar algo en el supermercado o en la tienda, unos zapatos, pantalones. Ese es el producto de mi esfuerzo. Yo cojo el pantalón y doy el producto de mi esfuerzo resumido en dinero. Y eso es más o menos lo que quiere decir aquí. Que en la gracia se requiere siempre la colaboración del creyente. En breve, Dios quiere negociar contigo. Es una venta, pero es una venta. Donación, tu colaboración. Y el beneficio es triple. Oye lo que dice. Serás sabio, instruido e inteligente. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el uso apropiado y adecuado del conocimiento que tenemos. Te dará discernimiento para distinguir y diferenciar entre lo bueno y lo malo. Lo perjudicial y lo beneficioso. Lo presente y lo eterno. Lo relativo y lo absoluto. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Hacerte sabio y sabio para las mejores cosas. Pero además de eso, instruido, culto, inteligente. Amado hermano, constantemente tenemos que tomar decisiones. Dios aquí nos ofrece cómo tomar las decisiones. Hacer su voluntad de tal manera que su nombre sea glorificado y mi alma beneficiada. Es un beneficio constante. Capacitado para tomar decisiones. Podrás leer los tiempos. Todas las cosas que están ocurriendo ahora. Antes nos fue revelado en profecías. Así que cuando las cosas están ocurriendo. Por la verdad que tú tienes y que Dios te ofrece aquí. Tú podrás leer los tiempos. ¿Y qué hace leer los tiempos? Que te da seguridad de cada paso. Cómo dirigir tu vida. Cómo dirigir la familia. Cómo dirigir tus negocios. Cómo dirigir tus aspiraciones. Será un hombre capaz. Además de todo eso. Asegurar tu futuro. Nos levantamos temprano. Nos acostamos tarde. Y hacemos negocio. ¿Para qué? Para acumular riqueza. Que nos asegure el futuro. Compra la verdad y no la vendas. Y tendrás sabiduría. Instrucción e inteligencia. Así que Dios nos ha hablado en esta oportunidad. Lo nuestro es cerrar con acciones de gracia. Señor. Gracias por mostrarlo en este texto. En este pasaje. El gran interés que tú tienes. De que seamos ricos. De que seamos buenos. De que seamos eternos. Que disfrutemos de ti por siempre. Así que rogamos. Oh buen Dios. Danos un corazón. Que ame la verdad. Y haznos sabios. Instruidos e inteligentes. Amén.